Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. En un breve momento de silencio, haz tu examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, gracias por tu hermosa compañía. Sé que al llegar la noche, tú sigues acompañándome y protegiéndome de todo peligro. Gracias por las infinitas bendiciones que me regalaste. Guía cada uno de mis pasos. Lávame de todo pecado. Perdona mis faltas y mis culpas. Eres mi Dios protector. Por eso creo plenamente que nunca me abandonas. Nadie hay como tú, que actúe siempre cuando lo necesito. Gracias por levantarme de mis tristezas y hacerme una persona feliz y tranquila, que tiene su fe puesta en ti. Sana mi corazón de las situaciones duras que me apartan de una fe firme en tus palabras de vida eterna. Gracias porque me permites disfrutar de tu paz, aunque las cosas a veces no salgan como las quiero. Sáname de la falta de fe, de confianza en tu voluntad. Límpiame de no creer que pueda sobrar en el momento realmente necesario. Toma mi mente y mi corazón. Que tú seas el centro de mi vida. Pon en mi corazón una confianza firme en tu palabra, para creer que tu tiempo y tu obra son perfectos. Te pido que la certeza de creer que tú actúas de forma propicia, me haga dormir tranquilo, y que mañana con nuevas fuerzas, salga a luchar. Regálame al final de este día una palabra en mi corazón, que me permita levantarme de donde estoy para vivir en tu presencia, porque sólo tú me das la paz y la tranquilidad. Ayúdame a tomar una decisión firme en ti, reconociendo que sólo en ti puedo encontrar el verdadero sustento para mi vida. Señor, recibe toda la alabanza al caer la noche, porque estás siempre conmigo, sosteniéndome en todo lo que hago, para que tenga una vida tranquila, en medio de las dificultades que debo enfrentar. Gracias, porque cuidas de mí y de los míos. Antes de acostarme para descansar y renovar mis fuerzas, quiero entregarte cada una de mis necesidades y las de mi familia. Tú sabes lo que necesitamos. Si es tu voluntad, concédeme las cosas que necesito. Dame paciencia y serenidad para saber esperar en tu tiempo. Glorificado eres, mi Señor, donde encuentro mi descanso después de este día que he intentado dar lo mejor de mí. Me acojo a ti y recibo tu bendición para dormir tranquilo y en paz. Hago de ti la roca donde me amparo y siento confianza para caminar en tu presencia. Tómame en tus manos y quita de mí todas aquellas cosas que me impiden vivir en armonía y en fraternidad. Que mis actitudes sean de amor, de alegría y de gozo. Perdóname, porque a veces no escucho tu voz, porque me he quedado anclado en una vida vacía y en actitudes sin sentido. Te pido que me regales sabiduría para escuchar tus palabras de vida, porque sé que estando cerca de ti, mi vida tiene pleno sentido. Bendito Dios, pongo en tus manos todo lo que voy a vivir mañana. Abre mi corazón a tu palabra, creyendo que todo lo que prometes lo cumples. Gracias por esta noche de paz y serenidad en la que me abrazas para dormir feliz. Amén. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de sentinela y otorgues tu protección. Que te sintamos. Contigo sueño en nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor. Tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Danoslo, Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Salmo 142 Señor, escucha mi voz. Tú que eres fiel, atiende mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tus siervos, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.